Me estoy enterando que... Que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Como era alguien, pero es como... no te lo esperas. Hace algunos meses el nombre de Larry Ramos y Ninel Conde estaban por todos lados, pero de repente de un momento a otro, Larry Ramos desapareció. Después de que este empresario tuviera muchos contratiempos legales, las autoridades lo agarraron en Estados Unidos. Tiempo después se dio a conocer que él se salió de su domicilio. Y desde el 1 de septiembre del 2021, ¿quién sabe en dónde se encuentre? Ahora su nombre vuelve a dar de qué hablar. Según el periodista argentino Maximiliano Lumbia, la expareja de Ninel Conde se encuentra sin vida. Esto lo dieron a conocer a través del programa de YouTube del periodista Jorge Carvajal, donde se dijo lo siguiente. El señor Larry Ramos no estaría más con vida. Según Lumbia, a Larry Ramos le dieron la espalda. Al parecer esto le costó la vida. Él mencionó que aparentemente se está manejando una hipótesis, donde al momento de irse a quién sabe qué parte del mundo, una persona lo delató y Larry tuvo que pagar con su propia vida. Lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le... Aunque esta información no está confirmada, Maximiliano señaló que al parecer la agente de confianza de este empresario fueron los mismos encargados de desaparecerlo. Al parecer esas personas de confianza le dijeron a Larry que lo iban a ayudar a escaparse de las autoridades. Y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar a escapar, lo podrían haber hecho desaparecer. El periodista compartió esta información para que en Estados Unidos, así como en México, se investigue su paradero. La gente quiere saber si él sigue escondido o si de plano ya no se encuentra con vida. Y creo que con vida él se iba a llevar a unos cuantos y se iba a la car... Obviamente Ninel Conde tampoco habla mucho al respecto, pero ahora a través de una entrevista rompió el silencio acerca de su expareja. Es importante mencionar que a Larry aún lo está buscando el FBI, pero ahora la actriz aseguró que dejó de hablar con él. Al empresario se le señala de haber metido a más de 200 personas a un mecanismo piramidal y no decirles la verdad, llevándose muchísimo dinero de terceras personas. Desde ese entonces no se sabe absolutamente nada de él. Ninel de hecho mencionó que desde hace meses no tiene contacto con Larry, pero que no se supone que están casados. A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando, Ninel Conde se sinceró acerca de cómo se siente. Desde que Larry se fue de su domicilio y escapó de las autoridades, ella confirmó que efectivamente no ha tenido contacto con él. Con sus propias palabras, Ninel mencionó. No, Larry no se ha contactado, pero así está mejor, ¿para qué? No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero, y Dios dirá qué. Son situaciones en las que yo digo, ay, Ninel, solo a ti te pasan estas cosas. Todas son experiencias y aprendizajes. Ninel mencionó que absolutamente todo lo que hizo con Larry lo hizo de buena fe. Ella aseguró que nunca se le pasó por la cabeza, que Larry estaba siendo investigado por el FBI, y eso que absolutamente todos los medios de comunicación se lo estaban diciendo en su cara. ¿Cuántas notas hicimos sobre él? Antes de que Ninel se casara con él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.